En su artículo 11, la nueva ley de bomberos que aprobó el Congreso del Estado este 19 de junio, establece muchas mejoras y precisa a los ayuntamientos destinar en sus partidas presupuestales un porcentaje para el sostenimiento de estos cuerpos municipales o regionales. De esta manera, los traga humos solventarán sus gastos de operación, pero ese párrafo, al decir, podrán dejar la voluntad política de los ayuntamientos, comenta el presidente de la Asociación de Jefes de Bomberos y Profesionales del Estado, José Luis Acosta Hernández. Yo creo que cuando hay esa necesidad, no necesitamos tantos documentos, no tantas leyes, creo que se puede, Jalapa lo ha hecho durante años, sin embargo Jalapa nos ha apoyado y por eso también damos el apoyo a otros municipios, porque la verdad si Jalapa no apoyara y los mismos empresarios, pues también tendremos que recortar el apoyo hacia donde se extendemos y tristemente, veces, veces, pues tenemos que estirar el presupuesto para apoyar lo más retirado, ¿no?, porque definitivamente no, 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 no cae un recurso seguro como para decir, bueno, si lo tenemos para qué situación, ¿no? Entonces, bueno, yo lo comento por la visión que tengo de operatividad y por los conocimientos también de mis compañeros en el Estado de Veracruz, ya que pues también hay muchos lugares que en verdad están muy, muy necesitados de material y tristemente el material de combate de incendios es caro. Enfatizó que da un voto de confianza, pero si bien se han hecho exhortos y pocos son los ayuntamientos que solventan ya a sus bomberos y considerando que la capacitación, el equipo, las unidades representan costos, la partida destinada a los bomberos debería de ser obligatoria y constante. Luis Antonio de Luzo Ortega, RTV, más noticias.